¡Hola, Matichiques! ¿Cómo están? ¡Achá! Ay, perdón, Matichiques. El Joaquín me pregunta si tengo gripe. ¡Hola, Joaquín! ¡Achá! ¡Perdón! La verdad es que no sé. Brandon Ere pregunta si tengo fiebre. No, no me siento nada caliente y no me duele nada. Solo que... ¡Achá! Martina, salud. ¡Nick! ¡Gracias! Ya escuché que no te duele el cuerpo ni tienes nada de fiebre. ¿Estuviste limpiando un lugar en el que había mucho polvo? ¡Sí! ¡Eso fue! Nos fuimos con mi ñaño a ayudarle a limpiar a una vez y que vive sola y nos pidió el favor porque ella se cayó y estéñezada la pierna. Ella vive cerca de una parada de buses donde hay harta contaminación. Bueno, no necesitamos profundizar esta investigación. Es eso, Martina. Respiraste aire que tenía mucha contaminación. ¡Ay! Y a propósito de eso, me entró una duda. ¿Qué mismo es el aire? ¿Quieren saber, Martichiques? Con gusto, chicos y chicas. El aire, esa cosa misteriosa que no vemos, pero sentimos y nos permite respirar, es una mezcla de gases que se encuentran en la atmósfera. Es la capa gaseosa que rodea la Tierra. ¿O sea que está compuesto de muchas cosas? Claro, y ahorita les cuento. Oxígeno, más nitrógeno, más dióxido de carbono, más vapor de agua, más argón, más helio, más neón, más metano. ¿Todos esos componen el aire, Nick? Y eso que solo te estoy nombrando a los principales. El aire es imprescindible para la vida en nuestro planeta porque la respiración es un proceso vital para todos los seres vivos. Oigan, Martichiques, quieren conocer más características del aire. Entonces, mejor nos vamos al laboratorio. Aquí vamos a experimentar con el aire. A ver, Martina, infla el globo. ¡Listo! Está lleno de aire. Ya ven, eso prueba que el aire ocupa un espacio. ¡Tienes razón! Está en todas partes. No lo vemos, pero sí lo podemos atrapar. Y ahora coge esa jeringuilla. Abrela y tapa con tu dedo el otro extremo. Ahora está llena de aire. Si aplastas el émbolo, que así se llama el palito interior, ya no podrás hacerlo con facilidad. Pues sí, tienes razón, Nick. Está lleno de aire. Eso prueba que el aire se puede comprimir. Y ahora vamos a comprobar que el aire pesa. Toma esa balanza. Vas a poner el globo desinflado en un extremo, y el inflado en el otro extremo. Buscamos que la lana esté en la mitad del palo, y vamos a sostener con la lana. Y ahora vamos a ver qué pesa más, si el aire frío o caliente. Coge esa botella de plástico que ha estado 20 minutos en la congeladora y pon un globito en el pico de la botella. Ahora coloca la botella en el agua fría. ¿Ves? No pasa nada. Ahora ponla en el agua caliente, y veamos qué pasa. Ven, el aire caliente sube y el frío se queda en su lugar. El aire caliente pesa menos. ¡Otra vez tienes razón! Entonces, repasemos Martichiques. El aire ocupa un espacio. Pesa. Se puede comprimir. El aire frío pesa más que el caliente. Y no te olvides que además transporta los olores. Por eso, cuando usas colonia se queda en el aire. O el olor de la rica comida que prepara mi pa. Se queda por horas en la casa. ¿Ya ves? Oye, gracias Nick. Qué chévere que hayamos aprendido tanto sobre el aire. ¡Vamos Martichiques! ¿Qué les parecieron los experimentos con aire, Martichiques? Pues a Juan Miguel 09 le encantaron. Pero él pregunta si hay lugares donde no existe el aire. Sí, no hay aire en el espacio ni tampoco en el mar. Pero hay artefactos que permiten a las personas respirar en esos lugares, ¿verdad Nick? Así es. En el caso de las y los astronautas, que son las personas que viajan al espacio exterior, utilizan una mochila llamada subsistema primario de soporte de vida, donde guardan el aire y los buceadores que van al fondo del mar también utilizan un tanque de oxígeno. Miren. ¡Guau! Miren, es cierto que los dos usan tanques de aire para respirar. Micaela B dice que ella sueña con ser astronauta. Bien Mica, me encanta tu sueño. Y tú puedes. Pero lo que es más importante sobre el aire es su calidad, porque, si no es bueno, nos enfermamos o nos da una alergia fuerte. ¿Cómo me pasó a mí en la casa de la Bessie? Exactamente y lo malo es que ahora se respira mucho aire contaminado. Y me lo dices a mí. Pero, ¿por qué ahora respiramos tanto aire contaminado, Nick? Vamos a ver las causas más importantes y sus consecuencias. La primera causa. Matichiques, las personas, lastimosamente. ¿Otra vez nosotros somos responsables? Sí, la mayoría de los transportes que utiliza la gente, carros, motos, buses, aviones, generan contaminantes como el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno, igual que las fábricas, también emiten gases peligrosos para el ambiente. ¡Ay, qué pena que seamos nosotros la primera causa! ¿Y la segunda? Algunos procesos naturales, actividades volcánicas, incendios forestales, emisión de gases por procesos digestivos de los animales, entre otros. Entonces, ¿esos contaminantes se dispersan por el aire y lo contaminan todo? Sí, hasta el agua y, por supuesto, la salud de las personas. Ahora vamos a ver las consecuencias. El aire también puede llevar polvo, granos de polen y originar, en algunos casos, asma y alergias. El aire es la vía de transmisión de virus que suelen provocar enfermedades como la gripe. El aire contaminado transporta muchas sustancias tóxicas que pueden producir irritación en los ojos, la nariz, enfermedades respiratorias. ¡Se escucha muy grave! Y lo es, sobre todo porque afecta más a las niñas, niños, adultas y adultos mayores. A propósito de eso, tengo un dato bastante triste que quiero contarles. ¡Esa no me la sabía! ¿Sabías que los niños respiran dos veces más rápido que los adultos e inhalan más aire por peso corporal? Sus vías respiratorias son más permeables y, por tanto, más vulnerables. Las sustancias contaminantes ultrafinas pueden penetrar más fácilmente en los pulmones de los niños, irritarse y causar o empeorar enfermedades mortales. Es verdad, Martina, y ahora les propongo otro pequeño experimento con el que vamos a medir la calidad del aire. Para ello necesitamos círculos de cartulina blanca, vaselina y cinta para pegar. Ahora vas a embarrar la vaselina en las dos cartulinas redondas. ¡Listo, Nicasio! ¿Y ahora? Pegas una afuera de tu casa y otra adentro. Y en unas horas nos juntamos y vemos los resultados. ¡Listo, Nick! Miren, Martichiques, Nicasio tenía razón. Afuera de la cartulina se contaminó horriblemente. Y adentro de mi casa, ¡casi nada! Por eso pensé que la solución para no respirar aire contaminado quizá era vivir encerrados en nuestras casas o coles. Pero no, porque para estar sanos necesitamos hacer ejercicio. Diana Red está de acuerdo conmigo. Dice que cerca de su casa hay un parque con un gimnasio urbano que ella usa todos los días. ¡Veamos! ¡Está bacán, Diana! Claro está que la idea no es dejar de hacer ejercicio, sino buscar lugares ideales para hacerlos. Busca uno cerca de tu casa o cole que seguro lo encuentras. ¿Se les ocurre alguna otra idea, Martichiques? José Miguel C. dice que los parques, los bosques, los gimnasios... ¡Muy bien, Martichiques! Sí, la cosa es alejarse en lo posible de la contaminación para hacer ejercicio, en ambientes saludables. Y hablando de ambientes saludables... ¡Miren! Les traje una cosita. ¡Qué bonito que está todo esto! Tengo aquí obleítas con dulce de leche, una bolsita de café, un sombrerito volteado. Todas son cosas típicas de Colombia para compartir. Y de Ecuador, además de la banderita, tengo una barra de chocolate y una máscara de tigua. De Venezuela, una foto de la cascada del Salto del Ángel, que es la más alta del mundo. ¡Tiene 979 metros! Y la heladería Koromoto tiene 860 sabores de helados. Y yo solo he probado 35. ¿Se imaginan tantos sabores? Apuesto a que no sabían tantas cosas bonitas que tenemos en Ecuador y en los países vecinos. La idea es tener un ambiente así en tu cole para que conozcas más de los países vecinos y puedas compartir el tuyo. ¡Uy, perdón! Volvió la alergia. Me voy a limpiar mi naricita. ¡Nos vemos la próxima, chicos! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina